hola chicos cómo están mis amigos aquí Spiderman 3 son el falso de la película de trailer son falsos como de la película de Spiderman 3 no voy a ver cómo se llama y Spiderman 3 como no son el si son el falso como como Spiderman 3 como la película pero son falsos como Spiderman toby o Spiderman sobre este hombre de araña recuerdas y son falso porque en Spiderman 3 como son falsos como que a manas como el bendicito pues Spiderman 3 como son falsos sigue bandenero porque tiene razón con youtube porque Spiderman como son falso falso como Spiderman 3 como trailer y salió en youtube son falso falso es la película de Spiderman 3 son falso déjeme abajo comentario es por favor youtube por favor no me like su café se vola tuve que ver chicos tuve que quiera youtube tuve que quieras bueno youtube te veo mañana bye